¿Será campeona del mundo, Carolina? Algún día sí, seguro. Puede serlo, puede serlo hoy. Puede serlo hoy, ¿por qué no? Al momento ahí empieza con ese... ...cruzado, cortado, que... ...que pierde velocidad, Lee. Veamos cómo le ha sentado esta pausa a la China. Yo creo que tiene que probar y tiene que moverla, tiene que buscar rallies largos, Carolina, para determinar un poco el estado físico también de la jugadora china, ¿no? El clear... Uy, qué bien ha bajado, pero qué bien. Cuidado. Qué buena la respuesta, pero cómo la ha superado luego por arriba. Ojo que... ...que es la número uno. Sí. En definitiva. Hay que tener cuidado, ahí, que cuando la China llega a ese lado mete presión y luego intentará siempre llegar arriba. Y ya hemos visto meter varios puntos así de love cruzado. Hay que tener mucho cuidado con que la China, la jugadora china, llegue arriba a la red. Meter presión ahí. Muy bien, qué bien. Qué bien la ha bajado, qué bien la ha bajado, Carolina. Provocando el error de Lee. 1-2. Primer punto en este tercer set. Bueno, fue bueno ese remate paralelo y no pudo pasar. La red, el volante enviado por la asiática. 1-2 al servicio, Carolina Marín. Esto es definitivo. Mira, 21-17, 17-21 y ocurra lo que ocurra. Este es el primer set que cede la China, ¿eh? Bueno. Y el segundo punto en este set de Carolina Marín. Lo que veníamos hablando, ¿no? Presión en red. Es decir, que la jugadora china se vea muy presionada ahora en ese... En ese no. Ahora hay que se vea presionada. Y ahí, cuidado, porque Carolina tiene que estar un poquito más adelantada. Está como expectante en el centro de la pista y es lo que antes le pedía a Fernando. Que esté un poco más adelantada, que le meta presión también con el cuerpo. Uf, uf, uf. Bueno, ya consiguió ese primer remate ahí en rectificado. Ya consiguió devolverlo Carolina, pero ya el segundo fue al cuerpo de la española. 3-2 vuelve a situarse, bueno, al cuerpo, directamente abajo. Vuelve a recobrar la iniciativa en el marcador. 3-2. Bajó bien esa deja desde el fondo de Lee. No pudo ser contrarrestado por la española. Sí, lo vio claro lo que tenía que hacer. Eso le ha salido antes muy bien en el otro set, pero ha faltado un poquito de fuerza ahí. O quizá que también la china ha picado mucho el volante y costaba más levantarlo. Bueno, intenta bajarlo, lo hace, pero comete el error no forzado Lee. Eso es una muy buena noticia. No sé si recordamos el partido de ayer. La china hace su mejor golpe en su mejor sitio. Y si así lo falla, a ver si ahí puede, eso es, a ver si ahí puede crear algún tipo de desconfianza en su juego. A ver. Cuidado. Muy bien. Lear buscando el ángulo. Muy bien. Y vuelve a fallar. Vuelve a fallar ahí con esos golpes, con esos remates paralelos. Que al principio del partido eran bastante más precisos. Pero ahora ya no lo son tanto. Muy bien. Ya la jugadora china no consigue meterle tanta presión en el rectificado de Carolina. Ya Carolina puede cruzar mucho más y le da más tiempo a volver a defender. Bueno, cuatro iguales. Cuatro iguales. Seguimos soñando, ¿eh? Seguimos soñando con... Bueno, seguimos soñando, ¿no? Sabemos que es posible. Después de ver a Carolina en todo el torneo, esto no es un sueño. Esto es simplemente constatar. Constatar realidades como esta que acabamos de ver. Cobra ventaja en este tercer set. 5-4 Carolina. Al servicio de la española. 5-4. Qué agresividad. Y qué debe estar pasando por la cabeza de... Hay presión. Ahí ya tenía el punto ganado. Después de obligarle a elevar el volante. Muy bien. Defensivo ese golpe simplemente para sacar, para devolver al otro lado de la pista el volante. Ventaja para el remate de Carolina. Al servicio. 5-4. Ahí la cortó bien, ¿eh? Cruzando la China ahí. Y luego la respuesta de nuestra jugadora, pues, se marchó. Al pasillo de dobles el volante. 5 iguales. Error. Error. Bueno, error forzado también por la presión, ¿no? Forzado si mete presión. Por la presión de Carolina en este caso. 6-5. Vemos la repetición. Ahí. Es lo que decía Fernando antes, en la previa del Mundial. Antes de ir al Mundial, los jugadores asiáticos fallan. Es que fallan. Lo único que hay que encontrar es ese punto de aguantarle la intensidad al partido, de saber darle calidad al juego, calidad a la táctica. Y al final terminan fallando. Vamos. Mira, mira. Una E. Metiéndole presión arriba, con esos volantes, con esos clear arriba. Queriendo acabar ya la China al punto. Y cometiendo al final errores como este último. Y lo que hablábamos del fallo, ¿no? Llevamos ahora mismo una hora de partido. ¿Cuántos partidos habrá jugado esta jugadora a una hora? Muy poquito. En este Mundial, ninguno. Y a tres set menos. La rival, no. Es el primer set que cede. El que ha ganado Carolina. Es el primer set que ha cedido a lo largo de todo el torneo. Lee. Vuelve a cruzar. Muy bien. Cuidado. Está bajando la altura la jugadora de China. Ahora. Ahí. Y lástima, lástima, porque era la idea. Y si llega a pasar el volante, pues lógicamente no hubiera tenido respuesta. Pero nuevo error de la China. Si vemos en el lob cómo golpea hasta con la caña. Se oyó la caña y ahí lo vio. No, no. A ver. Ha pasado. No, no. Es que ha pasado. Pensamos que se había quedado. Bueno, pues también ha pasado al otro lado. Desde luego desde esta perspectiva, ¿verdad? Sí, 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 sí. Estábamos convencidos de que se había quedado del lado de Carolina. Bueno, oye, que un poquito de suerte tampoco viene mal. ¡Ah! La cantan fuera. Yo creo que ha ido al pasillo, ¿eh? Por poco, pero ha ido al pasillo. 6-8. A ver si la repetición nos aclara algo. Muy ajustada la línea. Qué difícil tiene que ser juez árbitro, ¿verdad? O sea, juez de línea. Sí, sí. Desde luego. Ya que profundo. Baja el volante de la China. Lado bueno de Carolina. Mete presión en su ratificado. Cuidado ahora. Ahí so. Cuidado. No, ha ido. Ha ido. Sí, es. Ha ido de fuera adentro. Sabemos que la jugadora china allí tiene un ataque muy bueno. Carolina está muy preparada en defensa. Ahora lo veremos. Y entonces, ahora está muy preparada en defensa y mete un clear tenso que la sobrepasa, claro. Bueno, 8-7. Qué difícil es, como vemos estos golpes, pero qué difícil es conseguir una ejecución, ¿no? Como esta. Solo al alcance de unas pocas elegidas. Todavía ventaja para Carolina. El remate. No puede subir el volante. Sí, vemos cuando la jugadora china llega en su lado de revés en la red. Llega tan arriba y mete presión y lleva la iniciativa. Iniciativa desde la defensa, sí, pero iniciativa. Pero bueno, yo firmaba antes del partido un tercer set, ocho iguales. Yo firmaba. Ocho iguales. Tercer set. Puede ser, el título puede ir para uno u otro lado. Qué bien ahora. Cruza muy bien. Domina el punto, pero no. A ver. Y vuelta a empezar, no pasa nada. Sí, vuelta a empezar. Lop. Fuera de fondo. Fuera de fondo. Pues bueno, ahora es la asiática la que ha entrado en una dinámica positiva con ese parcial de 4-0. Pero bueno, según nos ha estado demostrando durante todo el partido, falla. Va a fallar. Y ahí tiene que estar Carolina manteniendo esa intensidad de juego, esa concentración. Nadie dijo que esto fuera fácil, ¿no? Sobre todo. Ahí es peligrosa. La mejor jugadora del mundo ha cruzado, pero ahí el volante se quedó en la cinta y eso ya provocó una peor respuesta por parte de Carolina que prácticamente le sirvió ese kill en bandeja, ¿no? Ahora vamos a ver cómo toca la red el volante. No, no ha sido el volante. Es que me ha parecido ver la cinta moverse. Pero bueno, ese kill, sí, la estaba esperando ahí, por eso la lleva la red. Mira ahí, ya está. Toda la pista para la China que encadena cinco puntos consecutivos. Y nos acercamos ya a la mitad. Fuera. Bueno, un descanso. El horno forzado, 11-8, un descansito. Y algunas palabras de Fernando Rivas que ayudan a Carolina a orientarse un poco de cara a esa parte final ya de partido. Bueno, las llamadas se centran en el staff técnico de China. Una hora, más de una hora de partido. A ver, con Fernando. Bueno, escuchamos ahí un poquito a Fernando Rivas. Le está marcando, bueno, que ha fallado varios volantes en el fondo de la pista, que no lo necesita, que no le está haciendo tanto daño el ataque de la jugadora china, que Carolina defiende muy bien. Seguramente Carolina tiene datos de eficacia de la jugadora china, pero que Carolina tiene que saber que sí, esos datos ahí solo son datos, porque no le está haciendo daño, que no es necesario ajustar a la mismísima línea en el fondo. Y como decía Fernando, aunque sea 40 centímetros antes de la línea. Ahí ese juego tenso de momento está dominando Carolina. Vamos. Bueno, y al final llega el error, ¿eh? Sí, sí. Pero cómo tuvo que trabajar en la red, todo tenso, y esas defensas constantes de la China. Al final llegó el error. Ahí, al intentar cruzar la asiática, 9-11. Primer punto para Carolina. Esto es importante después de la pausa en este ya definitivo set. En gana de set, gana el partido. Bueno, gana el partido, que no es un partido cualquiera, es gana el título mundial. Gana el oro en este campeonato que se está disputando. Fuera, fuera, fuera. Se marcha por el volante. Punto número 10 para Carolina. Veamos si ahora, al igual que en la última oportunidad, la dinámica positiva fue para la asiática, ahora lo es para nuestra jugadora. Fuera, 10-11. Que se sitúa a tan solo un punto de la número uno mundial. Ahí. Cortó muy bien, dejó muy bien el volante. Y llegó tarde. No pudo llegar a tiempo para levantar con garantías la jugadora española. Ahí vemos, lo dejó prácticamente muerto. Sin muchas opciones, la verdad, para la UNU vencer. Fuera, fuera. No es el primer error de servicio que vemos de Lee, ¿no? Nervios. Nervios. No es habitual verlo en la número uno del mundo, ¿no? No, un saque de derechas. Ha sido dos, tres, al menos, que recuerde. Sí, sí, sí. Bueno, pues... Bueno, pues... Bienvenidos sean los regalos. Bienvenidos sean esos regalos no forzados. 11-12. Parece que ahora se le va a jugar un poquito más la jugadora de la China. Lo dice 11. Sí, parece que se le va a jugar un poquito más. Bueno, eso también... Le mates o el revés de Carolina, que no puede levantar. Le da mucho todavía por delante. A ver, otro error ahora no forzado en ese clear que se... Un clear tenso para buscar el fondo de la jugadora china. Eso es lo que le decía Fernando. No lo necesitamos, no necesitamos aguantar tanto. Fuera, fuera otra vez el saque. Bueno, hay nervios por ambas partes, está claro. Hay nervios por ambas partes. Es una final. Esto le tiene que hacer pensar, ¿no? Alí. Bueno, pero ¿qué me pasa? ¿Cómo puedo regalar, no? Porque en realidad tantos errores en el servicio no es normal. Ojo que se ha quedado... Fuera. Bueno, bueno. Hay muchos nervios también por el lado asiático. Es lo que hablábamos antes, ¿no? Parece que desde el lado de rectificado se la va a jugar. No va a aguantar tanto como antes. Se la va a jugar. Antes lo ha metido y ahora ha cometido un fallo. Eso puede ser un arma de doble filo. Dos claros errores no forzados consecutivos de Lee. Dejan de nuevo el marcador ajustadísimo. 13-14 al servicio. Esta jugadora que tienen ahí en sus monitores. Recepciona la China. El servicio corto. Muy bien. Dentro. Dentro. Pide ojo de halcón. Le ha tenido que ver muy clara Carolina. A mí me ha aparecido dentro, pero vamos a verlo. Ha pedido ojo de halcón. Lo veremos. Lo que va afuera. Lo que va afuera. Va afuera, parece que va afuera. Va afuera. En esa repetición al menos nos ha dado la sensación. Y el ojo de halcón. A ver. Dice que... A ver, a ver, a ver. Fuera, sí. Desde ahí parecía que podía... Esa es la... Esa es la realidad. Así que punto para Lee Sueri. 15-13. Bueno. Bueno. No pasa nada. Queda mucho camino todavía por recorrer en este tercer set. Bien. Bajado, llegando a la iniciativa. Otra vez. Haciendo trabajar. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Primero con ese remate. Luego en la red. Para culminar con el remate cruzado. Alotar es el punto número 14. Y volver a meter presión a Lee. Sí, sí. Y el público parece que también está metiendo presión. Está ayudando muchísimo a Carolina. Y ahí vemos otra vez. Llega abajo. Tarde la jugadora china. Y bueno, ahora una variante. ¿No? El remate picado, cruzado de Carolina. Que hasta ahora no lo había utilizado. ¡Oh! Vamos. A ver, se clear. La baja. Baja el volante de Carolina. Sí, no fue muy profundo. A ver, se clear. Vuelve. Ahora juego en red. Ahí tiene que buscar ese lock. Cuidado, hay que volver a empezar eso. No hay prisa. Importante este punto. A ver, clear. Puede bajar. Ella se la juega. Cruza muy bien. Cuidado ahora. El remate. Y volvemos a empezar. La defensa. ¡Vamos! ¡Y el error! Rallys largos. Eso es lo que le va a Carolina. 15 iguales. Se lo terminó jugando. No podía. Llevaba la iniciativa. No podía terminar. En su lado bueno. Ahí vemos. No podía terminar. Y ya cuando le cambia, dices que ahora o muero. Fuera. Muy bien. Bueno, pues ahí llega ya la desesperación, la impaciencia de Lee Sueri. La lleva a cometer ese error de nuevo que vuelve, que significa que se reestablezca el equilibrio en el resultado de esta tercera manga. 21-17, 17-21, 15 iguales. Ahora mismo punto de equilibrio absoluto en esta final del campeonato del mundo. Que Carolina puede dar ya el golpe definitivo, el punto de inflexión definitivo. Ahora va a atacar. Va a atacar. Al fondo. Ese cliar. A ver. Se queda algo corto. Buena defensa también de Carolina. ¡Oh! Bueno, bueno. Magnífico. Magnífico. Magnífico, Carolina. Qué agresividad. No sabe qué hacer Lee ya. No sabe qué hacer la mejor jugadora del mundo ante Carolina. Muy bien. Ahora Carolina, raqueta arriba, metiendo presión. La jugadora china parece que ha dado un pequeño pasito atrás y eso le permite a Carolina bajar más el volante. Remate al cuerpo para terminar. Ya no tras el décimo sexto punto. Y romper el equilibrio ya. Ahí está. En un remate al cuerpo. Poco puede hacer ahí Lee. Algo pide. Algo pide. Bueno, algo pide sencillamente lo que pide. Lo que se pide a sí misma es... No sé si algún problema físico. No. O sea, lo que pide... Parar el partido. Lo sabes tú y lo sé yo. Romper el ritmo de Carolina. Eso es lo que pide. Estas son las cosas que... Pero sobre todo, romper el ritmo, ¿no? O sea, bueno, estrategia. Sí, pura y dura. Estas son las cosas que están en la función del árbitro. Permitirlo o no permitirlo. Quizá de verdad sí tenga un... Sí, no, sí. Por supuesto. Un problema. Llegados a este punto, claro. Quien no tiene problemas físicos, ¿no? Quien no tiene problemas físicos, dado el... El exigente nivel, ¿no? Y lógicamente se requiere en un evento como es el Campeonato del Mundo, ¿no? Aunque precisamente Lee ha llegado hasta final con el... Digamos, menor esfuerzo, ¿no? Sí, no ha jugado ni un solo... No ha jugado ni 45 minutos cada partido. Eso es. Hasta llegar a esta final en la que ha cedido precisamente su primer set ante esta jugadora que están viendo, Carolina. Que este año, insistimos, ha sido el año de su explosión. Campeonato de Europa. Y ahora... Yo no lo digo. Muy cerquita del sueño. Aunque a Lee, pues, está haciendo uso de sus armas. 23 años, la China 21 años, la española Carolina, un poquito más. A estas edades, tener un par de años más es tener bastante experiencia también, ¿eh? Sí, dos años son muchísimos años de experiencia. Tiene que tener bastante experiencia en relación a su rival, en este caso a Carolina. Campeonatos del mundo hay cada año. Lleva Juegos Olímpicos encima, lleva Campeonatos de Asia que son fortísimos. Bueno, se reanuda el partido y vamos... Por delante. A ver en qué afecta o en qué puede afectar... Otra vez igual, fuera. Pues de momento es nada, de momento no afecta en nada. Otra vez igual el juego tenso, Carolina se echa encima, raqueta vertical, el volante baja, la China parece que se ha echado atrás. Al final llega el error de Lee. Ahí estamos, mete, presión, abajo el volante y error. Muy bien visto, muy bien visto. Bueno, estamos cerca del sueño, pero aún queda. Bueno, fíjate tú, ahora ajustando ahí a la cinta, llega el error en el servicio de Carolina, no pasa nada. Punto regalado a la jugadora asiática. Que se puede tomar un respiro. Buscar saque largo. Otra vez igual. Juego tenso. No pasa nada, volvemos a empezar. Cuidado. Qué buena defensa. Magnífica la defensa ahora en ese juego tenso de Lee. Lo tenía, eh. Lo tenía, lo tenía, pero bueno, es que también lo tenía, pero tiene al otro lado de la red, al número uno del mundo. Así que... Muy bien, vemos un cambio ya no táctico, sino prácticamente estratégico. Es decir, Carolina, estábamos hablando de que levantase aquí al lado derecho, no ha rectificado, que atacase de una forma o de otra. Y ahora ha cambiado Carolina todo el juego al juego tenso. Eso es. Centro de pista. Sigue atacando. Ahí, venga. Ese es el follow up que decía Fernando. Eso es. Muy bien, muy bien. Llevándole la iniciativa y recuperándola también en el marcador 18-17. Qué final, qué final estamos viendo en esta individual femenina. Qué final apasionante. Cómo Carolina, parece que en lugar de Lee, que es la número uno, y Carolina, que ahora mismo la número 10, es como si estuviera en la número uno y la número dos jugando, ¿verdad? O sea, a vida cuenta de la enorme calidad de este partido. A ver, levanta con ese lock. Muy profundo. Oh, qué golpe de red. Muy bien, muy profundo otra vez. A ver, qué buena defensa también. Muy bien, vamos. Bueno, 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 bueno. 19-17, 19-17. Increíble. Pensábamos que podía. ¿Por qué no va a poder Carolina, teniendo en cuenta todo lo que nos ha demostrado en este campeonato del mundo? Pero claro, hasta llegar a este momento, esta jugadora, Lee, se había mostrado segura. La morella enfranqueable, inexpugnable. Da igual, no hay barreras. Para Carolina. 19-17. Venga, momento. Tiene que mantener esa fialdad y esa tensión que ha mantenido a lo largo de todo el campeonato. Buena defensa. Buena defensa. No va a atacar, eso es. No va a perder ni hablar, a ver si se crea, baja. Muy bien. Crear de Carolina, cambia. Ahora buscando el otro lado. A ver. Lástima. Está cómoda Carolina ahí, dependiendo en su derecha. De momento la jugadora china solo está haciendo ese ataque paralelo. Pero ya no se fía tanto, ya no confía en hacer un ataque cruzado. Y ahí Carolina la está manteniendo un poco a raya, ¿no? Vamos a ver si en uno de esos ataques de la jugadora china desde este lado derecho hace un ataque, no sé cómo decirlo, un poquito más centrado. Que Carolina pueda entrar en ese juego tenso de media pista que le está dando un resultado magnífico. Lo que es tenso ahora es cada punto, un poquito de aire, un poquito de oxígeno. Aprovecho que sí, que las pulgas están defectuosas. Me cambio el volante. Me tomo unos instantes para, no solo para recuperar algo de aliento, sino también para pensar. Vamos. Esperemos que no piense demasiado Lee y le pueda favorecer a Carolina. 19-18. Fuera, fuera. Fuera y son dos puntos de partido. Fuera, fuera. 20-18. Punto de partido. Punto de título mundial. Punto para la historia. Punto de inflexión para el Bármico de España. Bueno, que ya lo ha sido, ¿no? Pero esto sería ya el colofón. El colofón absoluto. Carolina Marín, increíble. Pensábamos cuando arrancó este campeonato del mundo que podía hacerlo bien. Intentar ir, bueno, superar ese techo, ¿no? Que se marcó el pasado año en China, ¿no? Los cuartos de final. Pero llegar hasta este punto y conseguir el título. Visto el cuadro, tenía la jugadora número 3. Bueno, este punto va a ser histórico. Ojo, que ni siquiera podía haber llegado. Pero vamos a ver este punto. Los comentarios para luego. ¡Sí, sí, sí! ¡Carolina campeona del mundo! ¡Campeona del mundo! ¡Impresionante, increíble! Llora, llora ella, llora todo el válvito en español. Esto es increíble. Ha ganado la número uno del mundo. Y ella, aunque subirá un par de posiciones o tres posiciones en el ranking mundial por la suma de puntos, pero ahora mismo es la mejor, es la mejor, es la mejor del mundo. Carolina, increíble, impresionante, es tremendo. Y además tendremos la posibilidad de escucharla luego después del protocolo, de la ceremonia de entrega de medallas, de esa entrevista que se hace a la ganadora, medalla de oro. Javier, cuando viniste el martes, empezamos con Beatriz, luego también con Pablo, a los que le enviamos todo nuestro cariño, todo nuestro saludo. Nuestro saludo, bueno, Fernando. Estoy emocionado, emocionado. Me acuerdo que hablaba antes también con Fernando, y digo, oye, Carolina, impresionante, campeonato de Europa y tal, ahora el campeonato del mundo, bueno, ya sabes que la... Pero me decían lo mismo que decías tú, oye, que las chinas también fallan. Hay que ir buscando y tal, pero las chinas sí hay que aprovechar esa coyuntura. Sí, es. Pero claro, hablar del título mundial era algo que se nos venía demasiado bonito, porque Carolina tiene calidad para ello, pero vamos, 21 años, 21 años tiene Carolina, y ya fue campeona de Europa y ahora campeona del mundo. Es impresionante, es impresionante como la evolución de... Sí hay que pensar, dentro de un par de años, estamos a mitad de ciclo olímpico, dentro de un par de años en Río, ¿eh? Campeona olímpica, pues, que no, si ha sido campeona del mundo. Sí, ganó primero al número 3 del mundo, ¿eh? En cuartos, no, en octavos, perdón, que además, fíjate qué cuadro, ¿eh? 21-17, 17-21, 18-21. Es impresionante el trabajo que ha hecho Carolina, pero bueno, todo esto, veníamos hablando antes, viene de un trabajo previo, es exhaustivo de análisis, de saber qué hacer en cada momento. Bueno, fíjate, fíjate, firmando camisetas como un auténtico ídolo en Dinamarca. Y bueno, y cuando Carolina va... Una de las cunas, perdón, a la cuna, bueno, a la cuna europea del badminton. Cuando Carolina va a Asia, vamos, allí la reconoce todo el mundo y sabe del potencial de esta jugadora, que va a ser un hito en el badminton mundial, de hecho ya lo es. Desde luego, este tiene que ser un punto de inflexión en el badminton español para que este deporte, que yo creo que los espectadores más aficionados, más seguidores, puedan haberse, o puedan involucrarse un poquito más, ¿no?, en este deporte también, oye, que, en fin, que los patrocinadores también, ¿verdad?, se involucren. Tenemos a una campeona del mundo en un deporte de tradicional dominación asiática, ¿eh?, o sea, el poderío de los asiáticos ha sido tremendo. Ahí tenemos a Carolina, ¿eh?, increíble. Yo creo que todavía no lo sabe, todavía no sabe lo que ha hecho. Está como medio noqueada, ¿no?, sabe perfectamente, pero está, digamos, en proceso de asimilación de lo que acaba de hacer. Está a la izquierda el presidente de la Federación Española de Badminton, David Cabello. David Cabello, sí, ahí le veíamos. David Cabello, que ha trabajado muy bien también por el Badminton Español. La verdad, lo conozco personalmente y lo puedo decir. Ahí tenemos a las dos medallas de bronce. La India Sindhu, a la que eliminó en la ronda anterior en semifinales. Jovencísima también, 19 años, un potencial muy grande. Y la Marina Marín, que ha ido abriendo a una y a otra. Y también la medalla de bronce para la rival de Lee Sueri en semifinales, la japonesa Miratsu Mitani. Y la medalla de plata, medalla de plata, Lee Sueri, la número uno del mundo. ¿Y quién va a subir a lo más alto del cajón? ¿Quién va a subir a lo más alto del cajón? Escuchemos. ¡Carolina y Marín! ¡Vamos! ¡Lo han escuchado! ¡Carolina y Marín! ¡A lo más alto! ¡A lo más alto! ¡Campeona del mundo! Bueno. Increíble, ¿qué puede pasar por ahí, por esa cabeza? ¿Dónde está su techo? Bueno, no te lo pueden imaginar. Bueno, su techo, pues es, bueno, ir ganando todos los torneos, títulos europeos y llegar dentro de un par de años a Río y ganar los Juegos Olímpicos, ¿no? Ser campeona olímpica será, bueno, es la alegría, creo que es David, ¿no? Sí, es David Cabello, el que le está haciendo entrega. David Cabello es el presidente de la Federación Española de Badminton, también la ejecutiva de la Federación Mundial de Badminton, David Cabello, que está haciendo entrega, ese abrazo a Carolina Marín. Y bueno, pues podríamos pensar, ¿no?, de aquí a dos, tres, cuatro años, ¿no?, la posibilidad de tener un nuevo campeonato, de albergar un nuevo campeonato del mundo, ¿no? Ya lo sucedió en el 99 en Sevilla, en 2006 en Madrid, allí estuvimos, y pues un campeonato de aquí, en que albergará. Como volviéramos a ver un nuevo éxito de Carolina, pero bueno, eso ya, eso ya veremos. Ahora, lo importante es disfrutar de este momento, de este momento único, momento, momento histórico, momento histórico. Este es un momento histórico. Es un momento histórico. Esto hay que saborearlo porque es 31 de agosto de 2014, Carolina Marín en lo más alto de un podio, de un podio, campeonato del mundo. Es un momento histórico de, es que no me salen las palabras, es el programa que empezó a desarrollar la Federación Española, el Se Busca Campeón, ¿no? Bueno, pues ya se ha encontrado un campeón y ahora decimos, ¿y ahora qué? ¿Qué viene por abajo? Bueno, pues viene una cantidad tremenda de jugadores de base con una calidad tremenda, ya desde sub-9, sub-11, sub-13, sub-15. Esos jugadores que empezaron en este programa de tecnificación son los que ahora están ya en el centro de alto rendimiento y me callo para escuchar esto. Vamos, momento histórico. Gracias. 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 Momento dorado, no solo del badminton español, del deporte español, el deporte olímpico español. Carolina Marina, la que yo entiendo que ahora si seguimos con el protocolo, podremos escuchar la pequeña entrevista. Dentro del protocolo tras cada final y después de la ceremonia de entrega de medallas. Yazaí está con Lee Sueri, medalla de plata. Eso no esperaba, además se ha quedado también a las puertas al final Lee Sueri, ¿no? El año pasado llegó a la final y cayó con Rachanok. Y yo creo efectivamente, micrófono en ristre, vamos a ver, preguntas de rigor para la campeona del mundo. Carolina, felicidades. Estoy perdida por palabras, así que espero que no. ¿Qué quieres decir a esta crowd? ¿Qué puedes decir? No tengo nada que decirles porque... No tiene nada que decirles. Ninguna de las dos tiene palabras. Y gracias por eso y por su apoyo durante este turnamen. Gracias. Y gracias, evidentemente, gracias a todos. Gracias por el apoyo recibido también en el pabellón. Parece que está a fondo en casa. A ver. Bueno, bueno, mi... Si quieres ganar la medalla de oro, tienes que luchar y mira, ya está. Eso es, claro. Pues eso es, ¿no? Después de estas vacaciones que se las merece, estar en casa, estar en Huelva y con su familia. Muchas gracias a todos que... Bueno, y muchas gracias sobre todo a ti, Carolina, que nos has proporcionado estos momentos de alegría. Únicos, incomparables. Así las cosas. Después de que ya nos hemos calmado un poquito, después de tanto... De tanta emoción, nos despedimos con estas plásticas imágenes. Con las imágenes de esta mujer, campeona del mundo de badminton. Es la primera vez, un hito.